Bienvenidos, el video del día de hoy, esfuerzos en vigas por flexión, vamos con el ejercicio 424 estoy reforzando el curso de mecánica de materiales, pero antes de iniciar con el video, te cuento, tenemos una comunidad de miembros, los cuales deciden que material vamos elaborando, que cursos vamos desarrollando, para eso te invito, forma parte de nuestra comunidad, a través de una membresía, las membresías van desde 2.5 dólares y con esa membresía ya tienes acceso a todos los cursos y a todo el material del canal, que esperas para volverte parte de nuestra comunidad y decidir el material de estudio. También te invito a que me dejes tus comentarios acerca del video, que te pareció y que otras aplicaciones podrías encontrar para esto. Recuerda, si tienes dudas, menciona el minuto exacto de la duda para colaborarte con prontitud. Bueno, empecemos con el video. Se trata del ejercicio 424, libro mecánica de materiales Viran Johnston, quinta edición, un par de 200 kips por pulgada, es este par que ven acá. Miren que está aplicado alrededor del eje Z. Se aplica en la viga de acero laminado, es una viga comercial, es una viga W8 por 31 y esa viga la muestran aquí en la figura. Si el par se aplica alrededor del eje Z, como se muestra, mírenlo ahí, ya lo vimos, determine el esfuerzo máximo y el radio de curvatura en la viga. ¿Cuánto sería el esfuerzo máximo debido a este par? ¿Y cuál sería el radio que se curva esta viga? Luego dice, retome el inciso A, pero ahora suponga que el par se aplica ya no alrededor del eje Z, sino ahora alrededor del eje Y. Y entonces, ¿cuál sería el nuevo esfuerzo en la viga y cuánto sería el nuevo radio de curvatura? Listo, utilice un módulo de elasticidad del material de 29 por 10 a la 6 P6. Como siempre, en nuestro primer paso, sacamos la información del problema y miramos toda la parte geométrica. Ahora, esta es una viga W8 por 31, entonces voy a la tabla del libro de mecánica de materiales, busco esta viga para sacar. Acá, ¿qué vamos a necesitar? El momento de inercia de la sección transversal. Como me hablan de dos momentos, uno que lo aplique así como está mostrado alrededor del eje Z y otro momento que lo aplique así alrededor del eje Y, momento en Y. Entonces voy a necesitar los dos momentos de inercia, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Listo, y voy a necesitar el área de la sección transversal para hacer los cálculos. Entonces, miren, aquí saco la tabla. Aquí en el apéndice de la página 752, ustedes se encuentran la tabla. Perfiles W, ¿qué necesitamos? Aquí está W8 por 31, entonces sigamos W12, 10, aquí está W8 por, aquí está por 31, miren, en esta línea, lo voy a subrayar, y esta es la información de nuestro perfil. Entonces está el área de la sección transversal, 9.13 pulgadas cuadradas, está la altura del perfil, 8 pulgadas, aquí tenemos el ancho, el espesor, miren, el espesor del alma, recuerden que este es el alma, entonces ahí está el espesor del alma, y está, ojo, el momento de inercia, si voy a trabajar con el momento de inercia, o está aquí también, ese es UX, miren, recuerden que ese es el módulo elástico de sección, y también está ese suby, ¿listo? Entonces, para el esfuerzo, voy a decir que el esfuerzo es igual al momento flector sobre el módulo de sección del material, y listo, así voy a calcular el esfuerzo. Ahora, como me están diciendo, que tome primero el momento alrededor del eje Z y luego alrededor del eje Y, quiere decir que yo voy a necesitar acá, alrededor del eje X, el momento de inercia en X y el módulo de sección en X, y alrededor de Y, el momento de inercia alrededor de Y y el módulo de sección alrededor del eje Y. Entonces voy a sacar estos valores aquí a un ladito de la tabla. Bueno, y ahí están los valores, los saqué aquí de la tabla y los coloqué acá. ¿Listo? Esa es la información de la parte geométrica. Bueno, y ahora para la parte A, sencillamente, con el valor de momento alrededor del eje Z, calculo el esfuerzo. Y el esfuerzo ya dijimos, el momento flector sobre el módulo de sección, momento flector, me lo da el problema, el módulo de sección lo saqué de la tabla, reemplazo, y ya está el esfuerzo, 7,272 por 10 a la 3, PCI, ¿no? Los PCI salen cancelando aquí una pulgada con, de las 3 de abajo, una, me quedan dos, me queda libras sobre pulgada cuadrada, que esto me da PCI, y por 10 a la 3, eso se llama KSI. Y listo, está la parte A. La parte B, sencilla, exactamente la misma ecuación, miren, solo que ahora no trabajamos con el módulo elástico alrededor de X, sino alrededor de Y, que lo sacamos también de la tabla, mírelo. El momento es el mismo, pero ahora alrededor de, lo aplicamos, ¿no? Alrededor del eje Y, este lo aplicamos alrededor del eje X, y listo, hago la división, y me da 21,574 KSI. ¿Eso qué quiere decir? Mire, comparen los esfuerzos. Claro, si yo cargo mi viga de esta manera, pues los esfuerzos se van a reducir. Si cargo la viga de esta manera, aquí, alrededor del eje Y, la viga va, se me va a generar mayor esfuerzo sobre la viga. Entonces, estas son las dos maneras. La manera más conveniente de cargarla es como está mostrada, y es que estas vigas están diseñadas para soportar estos momentos flexores así, de esta manera, alrededor del eje Z. Listo, pero nos falta todavía, recuerde que el problema también nos piden hallar los radios de curvatura máximos. Bueno, para ambas partes, entonces vamos a bajar esto, vamos a tomar esta información, la vamos a bajar, y aquí vamos a calcular el radio de curvatura. Para el radio de curvatura, entonces nosotros sabemos o tenemos esta relación, 1 sobre el radio de curvatura es igual al momento flector por el módulo de elasticidad sobre el momento de inercia. De aquí despejo, ¿cierto? el radio de curvatura. E por I sobre momento. Entonces, este es el valor de E del módulo de elasticidad del material, 29 por 10 a la 6, me lo da el problema. Por el I, el momento de inercia, este 110, ahí está, momento de inercia, y X, 110 pulgadas a la 4, sobre el valor del momento flector. Entonces, el valor del momento flector, recuerde que lo da el problema, 200 kips por pulgada. O sea, 200 por 10 a la 3 libras por pulgada. Listo. Las unidades, libras con libras se cancelan, pulgadas cuadradas con pulgadas me dan pulgadas cúbicas, y aquí tengo pulgadas a la 4, me quedan unas pulgadas, porque estamos hablando radio de curvatura. Hacemos las operaciones y el radio de curvatura me da 15.950 pulgadas. Bueno, y ahora, reemplazamos para la parte D, calculamos también el radio de curvatura, que es lo único que cambia. Recuerde, lo único que cambia es el I, porque el módulo de elasticidad en material, estamos trabajando con el mismo material, y el mismo momento estamos aplicando, lo único que cambia es el I. Y esto nos da 5.379.5 pulgadas. Miremos o comparemos los dos radios de curvaturas. 15.950, 5.379. Hay uno que tiene el radio de curvatura más lejano, o sea, se curva menos. ¿Cuándo se me curva menos? Cuando estoy aplicando el momento alrededor del eje Z. Si aplico momento alrededor del eje Z, esto se curva menos. Aguanta más, resiste más a curvarse. Es más fácil curvarlo si aplico el momento alrededor del eje Y. Por eso es que siempre, cuando usted ve una viga, se carga de esta manera, o sea, las cargas se colocan así, para generar este tipo de momentos, y no, nunca la vas a ver cargada aquí diagonalmente, nunca la vas a ver cargada así, porque, aunque algunas veces se necesita, bueno, cargas en las dos direcciones, pero generalmente sirve la viga para soportar cargas verticales, transversales al área. ¿Listo? Y no cargas en esta dirección. No es común. ¿Listo? Es por esto, porque los radios de curvatura, aquí se me curvaría menos, aquí se me curvaría mucho más. Aquí generaría mayores esfuerzos, aquí los esfuerzos son menores. Espero que les haya servido el video, espero que les haya gustado. No se les olvide, comparta este material a compañeros y amigos, recomiende el canal, espero sus comentarios, y recuerda, si eres miembro, decides qué material vamos a hacer. Espero que formes parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.